Una deliciosa enfermedad Es como un infarto en la pasión Recaído en tus lindos ojos de miel Nació el sol en mi corazón Así, así, me gusta a mí Así, así, me gusta a mí Que cuando me miras no siento el pulso Tiemblo por saber si también te gusto Que con tus maneras tú me provocas Y sin más rodeos te voy a invitar Que vengas conmigo a bailar en su hogar Que con mis caderas te voy a conquistar Así, así, me gusta a mí Así, así, me gusta a mí Ah, ah, ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!